La escuela, un año más, busca generar un espacio para la formación crítica de los ciudadanos, para el fomento de la participación y para la implicación, una mayor implicación social de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras. El que se organice en actos como este me parece absolutamente esencial, porque tener espacio y tener tiempo para intercambiar opiniones, para pensar, reflexionar, detenernos, porque sinceramente creo que en este momento uno de los graves problemas es precisamente la prisa, el agobio, esa sensación de que todo tiene que estar hecho para ayer. Y eso no es cierto, o sea que realmente el análisis, ya digo, la reflexión y el pensar son absolutamente necesarios. En una sociedad democrática la clave es el pueblo y la clave es la ciudadanía. Y la ciudadanía hay que cuidarla, y la ciudadanía tiene que ser activa. Y tiene que ser participativa, y eso es lo que voy a recalar después, pero tiene que ser cierta participativa con muchas condiciones, con maldez, con inteligencia. Es que participar es comunicar, y por tanto yo me instauro en el paradigma de la acción comunicativa. No en el paradigma de la persuasión ni de la negociación, sino que participar es un acto de comunicación donde los interlocutores son como tales, inter, están entre, en ese espacio común, entre interlocutores y válidos. Son locutores y por tanto hacen escuchar su propia voz, y además toman parte, toman parte, porque son parte, se sienten parte. ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!